Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Dragon Infinite Wealth. Continuamos con Ichiban y sus amigos y vamos a reunirnos con Sawashiro, aquí en la torre Heia. Vamos a ver qué nos depara. ¿Qué cosa haces esto? ¿Estarás un pasaporte ahí? ¿Qué? Si, como lo haces, he tomado el pasaporte. ¿Vale? ¿Qué? 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 Es tu madre, ¿eh? ¿Haha? Es tu madre que solo te amaba a un hombre, Akane. ¿Eh? No, pero... Puedes decirte de nuevo. Tu madre es Akane y mi padre. 40 años de ese día, yo estaba mirando con esta vista. En una caja de roca, los dos malditos han cambiado. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero antes de que la información llegue, la esperanza se rompió a la esperanza. A la vez que no se puede ver, la damage de la gase era muy grande. Entendido. ¡Cierto! Y ahora... ...me encontré a Akane. No, 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 no. ¿No es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! vamos a subir y no lo cuentas todo paso por dinero primero a la máquina y ahora tenemos pasta y sin pasta ya está guay ¿y esto llores? madre mía vamos a echarle miedo a Japón vamos a echarle miedo a Japón vamos a survive cuidado a mi guardia este vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? no está lo de los gatos aquí no en este hay un baledín hay ningún baledín disculpe 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 no 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 bitcoin no 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 Es que va a salvación del enemigo Lloro superior Ahora les contamos todo a los chavales Voy a cantar una canción también No me voy a agradecer Ya veo, ahora acabo de no saber que a Kami le he estado en la vida Puede ser, aunque parece que fue lo mejor Además cuando pidió expresamente cara a Kawa no sentía casa En efecto, las cosas se han cambiado desde que murió A saber si hubiese querido conocerme, si no ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a ir a Hawái? Por supuesto, pero no para conocer a mi madre Sino para presentarle mis respetos a la mujer que amaba al jefe Es mi deber A su edad seguro que se muere de ganas por conocerte Después de tanto tiempo Un momento, nunca has salido del país Será mi primera vez Lo bueno es que ya tengo los billetes El capitán Sawashiro lo ha gestionado todo Imagino que solo tendré que pillar un taxi y luego ya se verá Tengo que encuentras a alguien que habla japonés en las zonas más turísticas De verdad Llevan años recibiendo mucha inmigración japonesa En serio Si le hablas al extranjero a alguien de mi quinta Lo primero que se le viene a la cabeza es Hawái En los concursos de la celatina El primer premio solía ser unas vacaciones en Hawái para dos personas Unas vacaciones en Hawái para dos personas Imagina que te vas con Sha Que sería la leche Se negaría de rotundo ¿Ahora no os lo habéis hablado? Ni siquiera he leído el mensaje que le envié el año pasado ¿En serio? No jodas ¿Pero qué cu... Cu... Yo hice mal Mira, vamos a dejar ese tema Por cierto ¿Ya has hecho las maletas? Hostia, claro Las maletas ¿Qué te espera un viejo tocho? Hay cosas que debías saber de antemano Como el tema de los taxis ilegales A muchos japoneses les toman el pelo Porque nos ven como borregos dóciles ¿Taxis ilegales? Y otra cosa No estaría mal que visitas en la tumba de Arcagua antes de irme Pues sí, tienes razón ¿Verdad? ¿A que sí? Vale Le haremos una visita mañana por la mañana Creo que ya está bien por hoy No puedo hacer esa cara Iré por los tres, ¿de acuerdo? Gracias Pues es una aventura, ¿eh? Ichiban en Hawái No ¿Vamos? Para que lo pienso Es la primera vez que visito la tumba de Arcagua Yo también No ¿Por qué no venía yo? Esperad Voy a pedir un taxi Pongo un taxi para llegar a la tumba de Arcagua ¿Dónde vas? ¿De qué tal eres? Sí Pues después that's ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto ahora? ¿Eh? Viserable. ¡Viserable! ¡Oh! ¡Viserable! ¡El favor este no?! ¡El favor este no?! Llega ¿no? ¡Gracias! 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 ¡No te olvides! ¡No tienes que olvidar de lo que te olvides! ¡No se engan! ¡Bueno, lo que os dije! ¡Este es el doctor de Tujimón de los Tujimón! ¡Pues mi doctor de Tujimón de los Tujimón de los Tujimón! ¡Se encargeló! ¡Es la verdad! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, 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 gracias ¿Qué tiempo va a comer antes de irnos? ¿Qué es esto? Un arroz frito Sí señora, pero local un poco rarete, 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 no sé en qué ventana, no sé en qué altura es, pero hostia, hostia es aquí porque está el extractor en la... Rarete, eh, en el barrio Pues estos morados, tú, pasa a pasa Morarse es más fuerte, ¿no? De rojo ¡Pierda el vuelo! Pistá, el otro lado, ¿lo vamos a cruzar ahí? Tengo eso para atrás tío, por qué no metí las cosas Tengo eso para andar eh ¡Apura que se vea que se va para el rojo! ¡Ah! ¡Gambarimos! ¡Gamba que se va! ¡Mala fue posible! ¡Gamba! 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 ¿Qué es tu guardia? ¡Gamba! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni un bloqueo, tío ¡La batería del coche! ¡No! Se me ha dejado pierdo, ¿no? Otro dólar es de miel Ahora es de... ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Eh, te lo que te pillo... ¿Pero qué tal de hablar en el taxi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oficio, ayuda! ¡Me lo vio! ¡Esta hija no quiere dinero! ¡Y si le pones a la mano! ¡Oye, oye! ¿Mamá y eso es lo que te dice? ¿No te lo pones? Ok, ok, smart guy. ¡Puede tus manos en el aire y volvete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡ Oh, se ve fotos, grabado. ¡Ey! ¡Freeze! ¿Qué tal, baba? ¿Se escucharon? ¿Escouts? ¿Se escucharon? ¿Escouts? ¿C carbono lo tienen? ¿Escouts? ¿Escouts? ¿Estás diferente? ¿Escouts? Gracias. ¿Y eso ya puede decirle adiós a la dirección de Cane? ¿En serio? ¿Viría de aquí hasta aquí para nada? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedes verlo? Estoy seguro. ¿Puedes pedirme? Por supuesto. Esto también es algo que me gusta. Solo hay que hacer trabajo de PC. ¿Puedes ir a mi casa? Por supuesto. ¡Ey! 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 ...Ey! ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. Pero si te está el camino, se lo hará el camino. Por qué tanto, se está en nuevo, me ha dicho el camino. ¿Datis es mi cosa? Si eres el chien que te quedas en mi caso, ya te lo haré. KASUGA-san, pues, mi casa de nuevo, tu entusiasmo no es. Es un nuevo para el camino de nada. Eh, pues me ha gustado Me encantaría volver Cuando se calme todo un poco Espero de que te haya gustado Oh Mira que vistas Para alguien como yo Acostumbrado solamente a ver los caralones Llenos de mierda Un cambio Seguro que lo eches de menos cuando te vaya Antes no lo aprecio Es verdad Que tú no haces aquí ¿Estás de visita familiar? Sí, algo así No hay que perder nunca el contacto Bueno, cada viaja a Hawaii tiene que costar un pastizal ¿No? Sí, eso es verdad El mes que viene me va a tocar currar de esto Anda Tienes un trabajo flexible Trabajo como ingeniero autónomo Antes estaba en la domina Pero se me hizo un costa arriba Cuando empecé a usar la silla Vale Como autónomo Puedo trabajar desde casa Así que tengo algo más de libertad Ingeniero autónomo Qué fuerte Tienes que estar forrado ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿Sabes lo del tema? ¿Sabes lo del tema? Es que ocurre un Hello World de Yokohama Pero me echaron enseguida a la calle ¿Eh? Una historia es muy larga No te preocupes Me da un poco igual No, no, no es eso ¿Dices que estabas en Yokohama? ¿Eh? Ah, sí Te echaron el Hello World ¿Y te llamas Kasuga? ¿Qué pasa? No puede ser ¿Eres el casco que salió en el canal Tatar? Sí El mismo Lo sabía ¿La leche? ¿Sí que has conocido el canal S? Hombre Pues sí Él decía que habías hecho cosas terribles Pero me cuesta te creerlo La verdad Qué majete Pero sí Era todo un trola como una farola Lo sabía Entonces Tienes que hacer que lo retire todo Enviándole un privado Se llamaba Lo hice Pero no me llegó a responder Y tampoco puedo coger un berrinche por el despido Dice alguna otra cosa cuestionable ¿Lo dices en serio? Sí La verdad Lo que me ha pasado a mí Es lo de menos Lo que me sabe fatal Es haberte arrasado conmigo A otras personas O sea Que te la lían de manera injusta Si tienes tú la culpa de nada Y a ti lo que te preocupa Son los demás Lo injusto de verdad Es que lo le pasó a ellos En fin Nada de bajones Con unas vistas como esta Venga En marcha Bueno Es idoso Suba Que ocurre señora A ver como me hago entender Se me ha caído la bufonda del mar Con el viento Y es muy especial para mí ¿Para el inglés? Que se le ha caído la bufonda del mar Y es que es muy especial para ella Ah, eso ha dicho Que me ha caído De momento El bañador y todo Espera, Kasuga ¿Qué te parece? ¿Me puedes preguntar dónde ha caído? ¿Y dónde ha caído? Eh Hostia Estoy cremoso Ah Ha 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 Lo apagado Así que fue un regalo de su difunto marido Menos para que le hemos recuperado Le lanzó al agua de una Tú no te lo piensas Perdón por el susto Gracias por las indicaciones Madre mía Me he dejado la garganta Perdón por eso también Bueno, en marcha Con esas pintas Claro que despiste Dame un minuto Perdón por la espera Ahora sí Claro, venga La hostia, menudas señoras palmeras Esto es justo lo que se me viene a la cabeza Cuando pienso en Hawái Palmeras mereciendo El viento junto a un mar azul cristalino La típica imagen de Hawái ¿Qué pasa? En Japón me acabaría de ir al parque Y comer unos caquis directamente de los árboles No sé qué se puede hacer No sé qué decirte Yo nunca lo he hecho Le dudo que se lleven a presa por ello ¿En serio? Pues bueno, es saber Que conste que no lo tengo claro Oye, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Coger algo de fruta? ¿Cómo? He querido ver que las cienes en un anime Me quedé flipado Siempre he querido probar Pero hombre Venden coco si quita más ahí mismo Ya, pero todo sabe mejor si lo haces uno mismo Vale Eso es más fácil decir lo que hace ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se despido Eso jamás Se lo va a tirar Toma ya Ven bien ¿Qué? He visto el golpe y todo Mire que buena pinta Ahora, listo Ay Buah Mira que bueno está Perdón Estaba acabando yo todo Toma Dale un tiento No Gracias Pero al hombre Que estaba Que te cagas Tiene que tener la garganta seca De todos los suscritos de antes ¿No? Date el crudus con ¿Cómo sabes que? Entonces eso Se oye la lengua Toma Que mola probar cosas nuevas Vale Voy por acá Que rico ¿Ves? Yo me veía probando un coco Traído directamente el árbol Ni recuerdo la última vez Que lo hice Lo tan infantil A que mola De vez en cuando No está mal Hacer un poco el tonto Bueno Mientras sea de vez en cuando En fin Yo me voy a exponer No se marcha Se está haciendo de antes Sí Vamos Tengo que correr hasta esto Siempre está así Y en botón de locales Ya bien Buen sitio para pillar algo De recuerdo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen esos? Ah sí Seguramente quieran Ligársela 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 por los turistas Venga No tengas miedo Verás que bien Te lo vas a hacer Con nosotros Hello Hello No hay cosita ¿Qué coño quieres? Esa persona Joder ¿Cómo se dice? Ah Lady Esa lady Chica preocupada No Bueno Ok Y el capullo este No entiendes Será que no son de aquí La chica Preocupada No es bueno No hazlo de aquí No quieres que te cortamos En la cara La semana sigue Esa no ha entendido Quieres sacar los puños A pasear ¿Qué haces? Kasuga Hazte un lado ¿Puedes? Y se va a liar Las tonterías Tú aparta Ahí Me va a caer En la del pulpo Más quisiera yo Pero no puedo dejarte Solo con esto Echaré una buena Como pueda De verdad Pues nada Vamos allá Venid que os quito La tontería Hostias ¿Ok? Esto sí que era la hostia Vamos a darle Un Van Perpela Está extra Apoya Pasado por uno Vamos a darle Vamos a darle Da ¿K affordable ¿ Yo Tapo ¿ Rafael ¿Puedo 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 Sal El Qu Do Em Es ¿Puedo lo siento tía no lo volverán a hacer de verdad dice que no lo volverán a hacer ¿no? si al final sería un mancha de los idiomas ¿te ha visto que sí? un susto se te ha llevado estás a salvo no hace falta que nos den las gracias no ha sido nada muchas gracias por saludarme que guapo eres déjame que te lo agradezca como es debido mi hotel está justo en esta misma calle ¿te apetece? miradlo bien que nos lo pasamos bueno pues oye yo también le he ayudado ¿y eso? lo siento, supongo que yo era el más tipo bueno está claro que no le gustan los hombres más maduros y baronígues como yo bueno vamos a disfrutar un poquito de la isla o sea, ¿tú estás ahí? ¿tú os pillaron algo antes? se está haciendo tarde y donde vivo yo apenas hay restaurante o sea, ¿tengo a ver tío? ¿no? o lo que viene al final ¿qué tal estás café? ¿tienes unos sandwiches de ensalada tú? ¿tú? ¿tú? ¿tú estás? ¿tú estás ahí? vale pía dos entonces ahora vuelvo gracias quiero considerar por tu parte bueno, nos da un respiro de conversación así que lo vamos a dejar en esta parte tenemos ahí allí tranquilamente y vamos a buscar esos sandwiches en el siguiente capítulo y visitar un poquito Hawái que pinta muy guapo la verdad el entorno lo siento, lo siento esta expresión me fue una vez que demasiado vale, no me dejan pasar me tengo que ir a por los sandwiches solo lo dejamos aquí gente espero que os haya gustado este video salve a estar al like y suspenso al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!